Hoy quiero darte Todo lo que ansío Quiero gritar que eres el amor mío Hoy quiero vivir intensamente amor Pero que sea contigo Amanecer desnudos en tu cama Que no sorprenda el sol de la mañana Hoy quiero sentir ese romance amor Que no lo impida nada Lo dejo a tu elección amor Así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos Niña Porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor Las cosas que te pido Yo sé que estás pensando en mí Aunque no digas nada Y si decides quién soy yo Aquí estaré mañana Te doy lo que más quiero Mi rayo de luz Mi universo donde solamente habitas tú No importa el mundo alrededor Si en él no vives tú Te doy mi vida entera Bendita mujer Si me quieres simplemente voy a hacerte fiel Solo te estoy pidiendo amor Que te dejes querer Lo dejo a tu elección amor Así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos Niña Porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor Las cosas que te pido Y darte amor hasta saciar las ganas Y despertarnos en cada mañana Mirando el mundo a través de la ventana Yo sé que estás pensando en mí Aunque no digas nada Y si decides quién soy yo Aquí estaré mañana Aquí estaré mañana corazón Tuen hacer aún así Eso es bueno Pero daar ni de muchas veces Y si yo eso Y si no te continuing ¡Gracias ser! Y si yo ly Ass%o Y si me businesses nn